Gracias. Gracias. De nosotros, de Echoba, somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Tenemos nuestras fábricas principales y oficinas centrales en la localidad de Tabernes de la Valdigna, en la provincia de Valencia, y tenemos delegaciones repartidas a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos más de 80 años de experiencia en el sector de la construcción y una experiencia de más de 40 años exportando a más de 25 países. Bueno, respecto a la gama de productos, Echoba tenemos tres gamas de productos principales. Por una parte tenemos la impermeabilización para la protección de la humedad. En esta gama de impermeabilización contamos tanto con láminas asfálticas de betún modificado, como todos sus complementos, tanto como láminas sintéticas de PVC y TPO, así como otra serie de soluciones líquidas, tales como poliuretanos líquidos, revestimientos acrílicos y morteros impermeabilizantes. Por otra parte, contamos con una gama de poliestireno extruido, una gama de aislamiento térmico, en los cuales tenemos nuestros paneles de poliestireno extruido Chobafón. Estos paneles, a través de estos paneles fabricamos los compuestos de edificación invernosa, que es una losa filtrante que incorpora el aislamiento térmico y un compuesto de aislamiento térmico e impermeabilización llamado Chobaterm. En la presentación de hoy vamos a ver soluciones de rehabilitación de cubiertas de impermeabilización con la lámina fotocatalítica, la lámina bituminosa Politaver Nature, y también vamos a ver soluciones con el sistema Chobaterm Nature, que es el propio Chobater, más la incorporación de una segunda capa de láminas con láminas Nature. A continuación, también tenemos una gama muy completa de productos para el aislamiento acústico, la cual consta de láminas viscolásticas de alta densidad para el aislamiento acústico de locales, de medianerías, de techos acústicos, de múltiples soluciones, así como una serie de compuestos multicapa. A través de estas láminas viscolásticas incorporamos fieltros absorbentes para dar soluciones de gran aislamiento y mínimo espesor. Bueno, aparte de ser fabricante de productos, también tenemos nuestros propios sistemas que cumplen con la normativa, con el código técnico y están respaldados por nuestra experiencia. Tanto sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas para la rehabilitación. Bueno, aquí tenéis el link a todos nuestros manuales, catálogo general, los manuales de impermeabilización, aislamiento acústico y nuestro departamento técnico, el departamento técnico de Choba, pues tiene un servicio de asistencia técnica a proyectos donde os podemos asesorar y pues impartimos formaciones, tanto presenciales como online, como en la formación en la que estamos. Además, tenemos una herramienta para el cálculo de aislamiento acústico llamada Choba Acústic. Bueno, algunos proyectos de referencia, como os he comentado, pues tanto de España, tenemos pues en el Palacio de Congresos de Málaga, Ferrarilán, o sea, Ciencias ETC, tanto nacional como internacional. Bueno, pues muchos de vosotros ya lo sabréis porque habréis asistido a otros seminarios. Choba pone a vuestra disposición las declaraciones ambientales de producto, tanto para láminas asfálticas impermeabilizantes, como para las planchas de poliestireno extruido hecho a FOM, como para los aislamientos acústicos, siendo pioneros en la obtención de este tipo de certificado para los aislamientos acústicos, MISCOLAM y Choba Acústic. Bueno, pues tras esta presentación, para romper el hielo, pues vamos a comenzar con el seminario propiamente dicho y vamos a, a modo de introducción, vamos a presentar los conceptos de materiales descontaminantes y de fotocatálisis. Bueno, primero de todo, algunas cifras. Pues en la actualidad, pues un 54% de la población vivimos en núcleos urbanos y se prevé que esta tendencia vaya en aumento. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación es un agente cancerígeno responsable de cientos de miles de muertes al año. Por otra parte, la Comisión Europea calcula unas 400.000 muertes por año por efecto de la contaminación, que esto equivaldría a 10 veces superior a los fallecimientos por accidentes de tráfico. Ahora, una de las principales sustancias contaminantes que está en nuestras ciudades son los óxidos de nitrógeno, los NOX, que están presentes en los gases de combustión de los coches, de la industria y de la producción de energía. Los NOX están relacionados también con el detrimento de la capa de ozono y el consecuente deterioro de la atmósfera. Bueno, ¿qué es un material descontaminante? Pues un material descontaminante es un material de construcción que es capaz de eliminar la contaminación de su entorno mediante el fenómeno natural de fotocatálisis. Entonces, estos materiales tienen un impacto ambiental positivo y como tal, pues, se consideran dentro de la construcción sostenible. Ahora, ¿qué es la fotocatálisis? Pues, bueno, tened en cuenta que la fotocatálisis parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza. Dice, al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, pues, es capaz de eliminar CO2 y lo convierte en materia orgánica. Pues, la fotocatálisis lo que hace es que elimina otros contaminantes habituales en la atmósfera, como son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre o los compuestos orgánicos volátiles, COPS, y mediante un proceso de oxidación activado por la energía solar, ¿vale? A través de un catalizador. ¿Vale? Entonces, sí, según la asociación ibérica de la fotocatálisis, este proceso es la fotosíntesis de las superficies urbanas. Y para ello, pues, lo que van a utilizar es un catalizador. En la fotosíntesis tenemos que el dióxido de carbono y los rayos ultravioleta con la luz solar, ¿no? A través de la clorofila, se convierten en glucosa más oxígeno. Pues, en la fotocatálisis tenemos que los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes, con la incidencia de la luz solar, a través de la presencia de este catalizador, el dióxido de titanio o sus derivados, los diferentes materiales de construcción, pues, consiguen transformar estos óxidos de nitrógenos y resto de sustancias contaminantes en nitratos, que son sustancias totalmente inertes. De tal forma que cuando llueve o se da un riego sobre ese material de construcción, pues, ya conseguimos limpiar y se vuelve a regenerar el proceso de fotocatálisis. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues, esto es lo mismo que ya hemos explicado, ¿no? Pues, en los gases de combustión de los coches, en los gases de combustión de la industria, pues, producimos óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno, aquí tenemos que entran en contacto con el catalizador, que es el dióxido de titanio, que en este caso lleva el gránulo de las láminas Politaver Nature, el gránulo, pues, ya está un recubrimiento de dióxido de titanio. Entonces, esto lo que hace es que transforma la energía solar en energía química y descompone los óxidos de nitrógeno en nitratos. ¿Vale? ¿Qué tipos de materiales de construcción pueden ser fotocatalíticos? Pues, tenemos desde pinturas exteriores hasta adoquines y baldosas, cemento fotocatalítico, y, a partir de ahí, hormigones fotocatalíticos, revestimientos cerámicos de fachadas ventiladas fotocatalíticos y, bueno, tenemos también las láminas asfálticas con gránulo fotocatalítico, láminas Politaver Nature, en las cuales van a ser objeto del presente webinario, donde vamos a entrar en más profundidad. También tenemos pavimentos asfálticos, donde tratados con sustancias de dióxido de titanio catalizadoras y revestimientos también para pavimentos asfálticos y calles. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta gran variedad de materiales de construcción fotocatalíticos o descontaminantes, pues, surge el concepto de isla fotocatalítica. ¿Qué es una isla fotocatalítica? Entonces, según la Asociación Ibérica de la Fotocatalisis, AIF, una isla fotocatalítica es un espacio urbano donde pavimentos y edificios incorporan materiales fotocatalíticos. Es un espacio libre de contaminantes, principalmente libre de óxidos de nitrógeno, libre de náux. Bueno, pues, vista esta introducción, vamos a entrar en más profundidad con las láminas nature, las láminas politaver nature, láminas fotocatalíticas. Bueno, pues, estas láminas, por efecto de la fotocatalisis, son capaces de descontaminar, es decir, de transformar los óxidos de nitrógeno en nitratos. Bueno, ¿qué componentes tiene esta lámina? Pues, bueno, el componente principal es el gránulo mineral nature, que es un gránulo específico, como hemos visto, tratado con un catalizador, con un dióxido titanio o derivado de este, y este es un gránulo de tipo pizarra, color blanco nature. Vale, como es una lámina autoprotegida, obviamente, este gránulo le va a proteger de la luz solar, pues tiene una banda de solape para permitir su soldadura de 8 más o menos 1 centímetro. Está armada con una armadura de poliéster, de poliéster no tejido y reforzado, con malla de fibra de vidrio. Esta armadura es unos 150 gramos, metro cuadrado. Después, tenemos el mástico, el propio betún modificado, que incorpora esta lámina, es el mástico politáver, es decir, betún modificado con SBS, estireno, butadieno, estireno. Entonces, este mástico, esta masa, impermeabilizante, que incorpora esta lámina, pues tiene la máxima adherencia, máxima elasticidad, flexibilidad, una gran flexibilidad y una alta trabajabilidad. Es decir, y sobre todo en comparación con las láminas de betún modificado con plastómero APP. Las láminas de betún modificado con el astómero, pues son más adhesivas, más adhesivas entre sí, más adhesivas al soporte, son más elásticas, son capaces de recuperar deformaciones, son más flexibles para su aplicación y requieren menor fuego para su aplicación. Después, en la cara inferior de la lámina Politaver Nature, pues tenemos un film termofusible y antadhirente, un film de polietileno. Esta lámina es una lámina de 5 kilos por metro cuadrado, ¿vale? De lámina, aquí tenéis su designación genérica, lámina de betún modificado en SBS de 5 kilos de peso total por metro cuadrado barra G acabado en engránulo mineral. ¿vale? Con armadura de poliéster. ¿vale? Y esta lámina pues está diseñada para su aplicación convencional con soplete de llama en membranas mono capa, es decir, que se puede colocar en una sola capa de láminas o en membranas bicapa, cuando por debajo de estas láminas tenemos otra capa de láminas impermeabilizantes. Vale, pues vamos a ver las propiedades que tiene la lámina Politaver Nature. En primer lugar, es descontaminante, tiene su actividad fotocatalítica certificada por un ensayo según el informe 21.171 del Instituto Eduardo Torroja y CSIC. Entonces, este informe está disponible en nuestra página web y pues consiste en la norma de ensayo de ensayos de medida de la actividad fotocatalítica de materiales de construcción a través de la degradación de NOX en flujo continuo. Y bueno, pues aquí tenemos las muestras, este informe es público, está en nuestra página web, aquí tenéis el link, aquí tenemos una foto de las muestras que enviamos y aquí tenemos los diferentes porcentajes de reducción de óxidos de nitrógeno que dieron las muestras de esta lámina según la velocidad del flujo de aire. Entonces, pues tenemos que los valores de transformación de óxidos de nitrógeno estaban entre 886 microgramos por metro cuadrado y hora y 2050 microgramos por metro cuadrado y hora. Estos serían las velocidades de descontaminación o de reducción de óxidos de nitrógeno en nitratos. Vale, entonces, de acuerdo a estas cifras, pues nosotros estimamos que 6.000 metros cuadrados de una cubierta acabada en lámina Politaver Nature puede contrarrestar la contaminación o los NOX generados por 100 coches en un año considerando un desplazamiento medio de 27 kilómetros por coche y por día. Y también, pues, estimamos que puede llegar a eliminar tanto NOX como 2.000 metros cuadrados de cobertura vegetal. Bueno, aparte de la actividad descontaminante de transformación de NOX en nitratos, pues tenemos que estas láminas son reflexivas, son más eficaces energéticamente. Tenemos que, aquí vemos la diferencia, ¿no? Es una cubierta instalada con láminas Nature, pues vemos que cuando llega a la energía solar, pues, la mayor parte de ella es reflejada, mientras que una parte de ella es absorbida por la superficie. ¿Vale? Y sin embargo, en las láminas de color gris oscuro, pues tenemos que cuando llega la energía solar, la mayor parte de ella es absorbida por la superficie y una parte también es reflejada. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a nuestras estimaciones, pues para una temperatura ambiente, pues de unos 35 grados, la lámina en la nature, pues puede llegar a estar de unos 40 o unos 50 grados. Mientras que una lámina con acabado gris oscuro, para unos 35 grados, podemos alcanzar temperaturas de 70 a 80 grados. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, aquí tenemos una simplificación unidimensional de la ley de Fourier de transferencia de calor y la transferencia de calor a través de un cuerpo depende, en primer lugar, de la conductividad. A menor conductividad sea asesalante, menos calor transmite. Por otra parte, es inversamente proporcional al espesor, es decir, cuanto mayor espesor, pues menor calor pasa a través de ese cuerpo y esto es lo que quiero hacer hincapié, es que también la transferencia de calor a través de un cuerpo es directamente proporcional al gradiente térmico. ¿Y qué es el gradiente térmico? Pues el gradiente térmico es la diferencia entre la temperatura exterior de la cubierta, la temperatura de una superficie y la temperatura interior del edificio. Entonces, pues con las láminas nature, que son láminas reflexivas, se produce una menor transferencia de calor por conducción para el mismo nivel de aislamiento. Y otra cosa que me gustaría reflexionar es que se produce una menor fatiga térmica, es decir, al estar la superficie a una menor temperatura, menos caliente, pues existiría un menor efecto de dilataciones, contracciones de la membrana, por lo que se supone que esto va a implicar una mayor durabilidad con el paso del tiempo. Bueno, esto de la que sea reflexiva es también importante en las cubiertas que incorporan paneles solares, ya que reducimos la temperatura superficial de las láminas, de la cubierta y pues está demostrado que unas menores temperaturas pues van a mejorar la eficiencia energética de los paneles solares. Bueno, aparte tenemos que estas láminas también tienen un cierto poder antibacteriano en el sentido que gracias al poder oxidante del fotocatalizador se produce una eliminación de bacterias y de hongos que puedan atacar la superficie de este material. También son autolimpiantes en el sentido que el tratamiento fotocatalítico con dióxido de titanio pues reduce la adherencia de finos sobre las superficies de manera que su limpieza y su estética tiene una mayor duración en el tiempo. Y bueno pues también lo último que quiero hacer es reflexionar sobre la estética que este color blanco o gris claro se mimetiza con hormigón visto o con una capa de protección de gravas sobre todo en los muretes y los encuentros perimetrales. Bueno pues esto es un resumen de todas las propiedades de la lámina polita de hernature descontaminante que transforma los óxidos de nitrógeno en nitratos que son inertes entonces esto le atribuye un impacto ambiental positivo lo que le cataloga como un material de construcción sostenible. Por otra parte tenemos que la lámina polita de nature por su color blanco es reflexiva lo que supone una mayor eficiencia energética tanto si y después esto también influye para un mejor funcionamiento de los paneles solares y después también hemos visto que era antibacteriana y autolimpiante. Bueno pues una vez profundizado sobre las características de la polita ver nature pues vamos a ver ejemplos de aplicación en cubiertas de rehabilitación y algunos de obra nueva. Bueno pues esto es una rehabilitación en un colegio de Alicante fueron aproximadamente pues unos mil metros cuadrados y aquí tenemos en primer lugar tenemos la membrana envejecida es una capa de láminas que ha llegado al final de su vida útil y la vamos a rehabilitar y aquí pues colocamos una imprimación bituminosa base disolvente llamada primer SR al incorporar disolventes lo que vamos a hacer es que aplicado en una capa fina cuando se disuelvan estos disolventes vamos a obtener una lámina un soporte en cierta medida pues rejuvenecido donde nos va a ser más sencillo aplicar la lámina soldándola por fuego entonces y vamos a mejorar la adherencia de la lámina final y después aquí vemos las láminas Politaver Nature Combi 50G blanco entonces sería soporte envejecido aplicamos primer SR a pistola sobre toda la superficie dejamos secar unos 40 minutos una hora y a continuación la superficie ya está preparada para colocar la capa de láminas Politaver Nature Combi 50G esto es una solución monocapa con una sola capa de láminas vale aquí tenéis una fotografía más cercana de una de estas cubiertas y vamos a ver otra solución vale aquí tenemos una una cubierta deck con su aislamiento de lana de roca donde las láminas asfálticas pues ya han llegado al final de su distribuida útil y la vamos a rehabilitar entonces la solución es muy parecida pero aquí hemos optado por una membrana bicapa que esta es la solución que siempre recomendamos por defecto las membranas bicapa colocar dos capas de láminas nos van a dar mayor seguridad mayor seguridad porque vamos a tener una membrana de juntas tapadas donde las juntas de la primera capa de láminas va a estar tapada o cubierta por la anchura de fabricación de la segunda capa de láminas y viceversa vale entonces aplicaríamos sobre el soporte envejecido una imprimación al disolvente tipo primer SR con una actuación de unos 200 gramos por metro cuadrado una primera capa de láminas de tipo politaver con 3 kilos por metro cuadrado con armadura de velo de vidrio politaver vel 30 o con armadura de poliéster politaver polpi 30 y en la misma dirección y desplazada a una cierta anchura aplicaríamos la segunda capa de láminas politaver nature con B50G blanco y le daríamos el acabado fotocatalítico y reflexivo vale aquí bueno pues esto es el proyecto de BIMO3D de la Universidad Politécnica de Valencia que fue el primer proyecto de una construcción de una vivienda con una impresora 3D el primer proyecto en España en el que tuvimos pues el honor de participar y aquí la solución que propusimos para impermeabilizar su cubierta con un sistema bicapa con láminas acabado de láminas politaver nature entonces bueno sobre ese soporte de la cubierta de mortero hormigón pues aplicamos una imprimación bituminosa tipo supermull pues esta fue anión base agua después aplicamos una primera capa de láminas tipo politaver vel 30 de betum modificado con SBS de 3 kilos armadura de velo de vidrio y como segunda capa de láminas aquí veis estamos aplicando con soplete la lámina politaver nature combi 50g bueno y aquí tenéis el resultado del acabado bueno aquí veis como no se mancha nada en las uniones de las láminas pues bueno la ejecutamos de una manera muy minuciosa para que no se manchara nada y también pues lo que tenemos es bolsas de gránulo suelto y vamos espolvoreando el gránulo sobre los solapes longitudinales y transversales para poder cubrir pues cualquier posible mancha de betum que se produce durante su ejecución vale después una solución de cubierta dek con politaver nature pues os pongo un ejemplo una cubierta chapa metálica tipo dek una barrera contra vapor nosotros tenemos una lámina auxiliar que tiene una armadura de aluminio de 3 kilos que está pues catalogada para esta especialmente recomendada para esta aplicación después colocaríamos el aislamiento térmico fijado mecánicamente a la chapa grecada tipo lana de roca de alta densidad o tipo polis o cianurato tipo PIR estos aislamientos lo colocaremos con un velo en su cara un velo de óxido asfalto en su cara superior es decir aislamientos soldables y sobre estos aislamientos pues colocaremos una capa de láminas de 3 kilos adherida a fuego con soplete de llama politaver de 30 y una segunda capa de láminas de tipo politaver nature con B50G blanco bueno pues ya tenemos disponibles en nuestra página web aquí tenéis el link los sistemas de cubierta de ECC con lámina nature vale en tanto mono capa como en bicapa aquí podéis encontrar pues desde la descripción de la sección principal como la descripción de los puntos singulares de junta estructural de canalón de encuentro con el paramento así como la descripción en BC3 para poder hacer los presupuestos del proyecto y la descripción en DWG para poder hacer los planos del proyecto bueno y una vez abordado la lámina estos ejemplos de aplicación con láminas o soluciones con láminas politaver nature pues vamos a presentaros el sistema ChovaTerm nature entonces el ChovaTerm es un producto propiamente dicho un sistema para impermeabilización y aislamiento cuenta con los espesores de 4 y 5 centímetros de XPS y lleva incorporado una lámina asfáltica como primera capa de láminas este producto está especialmente indicado para la rehabilitación aunque también se puede utilizar en obra nueva como hemos visto y lo recomendamos lo fijamos mecánicamente vale entonces el sistema ChovaTerm bicapa con la lámina nature o el sistema ChovaTerm nature consiste en una primera capa de aislamiento y primera capa de láminas que sería el compuesto ChovaTerm fijado mecánicamente al soporte y sobre este compuesto de edificación que ya incorpora el aislamiento y la primera capa de láminas soldaríamos con soplete de llama la segunda capa de láminas Politaver nature con B50G blanco entonces según el espesor de 4 o de 5 centímetros de poliestireno extruido pues podemos tener uno de estos dos compuestos por ejemplo ChovaTerm XPS 50 Polpi30 lleva lamas de poliestireno extruido de 50 milímetros de espesor y lleva incorporado de fábrica una lámina Politaver Polpi30 lámina de betún modificado con elastomero SBS de 3 kilos con armadura de poliéster las armaduras de poliéster son las más resistentes mecánicamente entonces y como segunda capa de láminas pues colocaríamos la lámina Politaver Nature con B50G blanco ahora este sistema está específicamente recomendado para cubierta plana no transitable pendientes del 1 al 15 y también se podría colocar en cubiertas inclinadas en pendientes superiores al 15% entonces ¿cuál es la ventaja del ChovaTerm de este sistema ChovaTerm en bicapa? pues tenemos una membrana bicapa con mayor seguridad pues tenemos juntas tapadas vale entonces ¿cuáles son las ventajas de este complejo de ChovaTerm bicapa el sistema ChovaTerm Nature? pues bueno tenemos por una parte un ahorro económico y un menor tiempo de ejecución que diseños de cubiertas convencionales y también al incorporar polistileno extruido pues tenemos una elevada resistencia a la humedad y a la compresión y también al estar el aislamiento cortado en lamas podemos adaptarlo a superficies con grandes curvaturas o a cubiertas curvas bueno pues vamos a profundizar entonces en las cubiertas convencionales cuando tenemos láminas autoprotegidas pues tendríamos el soporte resistente después ponemos el aislamiento térmico polistileno extruido con una barrera contra vapor de tipo opcional dependiendo las humedades interiores que se generen y después colocaríamos pues un geotextil la formación de pendientes y sobre esta formación de pendientes ya colocaríamos pues la imprimación y una o dos capas de láminas y aquí lo tenemos como tenemos forjado barra contra vapor polistileno extruido geotextil separador formación de pendientes con su con su armado de malla de fibra de vidrio y después imprimación y una o dos capas de láminas bueno pues en el sistema chobater ¿cómo lo realizamos? pues colocaríamos polistileno extruido el chobater propiamente dicho de 4 o 5 centímetros de espesor fijado mecánicamente sobre el soporte resistente estas fijaciones mecánicas van a quedar embebidas en los lápes longitudinales como aquí veis los lápes longitudinales y transversales de la primera capa de láminas y sobre este compuesto chobater que ya lleva aislamiento y una primera capa de láminas colocaríamos la segunda capa de láminas en este caso serían las láminas Politaver Nature con B50G entonces el hecho de no tener esta capa de mortero intermedia nos lleva a un ahorro económico pues estimado de un 25% en cuanto si consideramos el coste del material y del tiempo de ejecución y también una reducción de los tiempos de ejecución de un 30% aproximadamente el hecho de chobater pues el hecho que incorpore poliestireno extruido pues lo que nos hace es que es un material que tiene una elevada resistencia a la humedad y a la compresión entonces si comparamos soluciones con lana de roca o de pie soldable 30 soluciones con chobater vale pues tenemos que el chobater al llevar XPS pues tenemos que el comportamiento de absorción de agua por inmersión pues tenemos es inferior a un 0,07% frente a una lana de roca soldable de alta densidad inferior al 1% frente a un pie soldable inferior al 2% después tenemos la tensión de compresión el chobater incorpora XPS es un soporte más firme vale es de 300 kilopascales mientras que una lana de roca pues podemos estar de 50 a 75 kilopascales en lanas de roca de alta densidad y el PIR pues tiene una resistencia de 250 kilopascales y por otra parte la superficie por rollo de producto chobater o por panel tenemos que dependiendo del espesor podemos estar de 5 a 6 metros este es para 5 metros cuadrados para el espesor de 5 centímetros de polestino obstruido y los paneles de lanas de roca soldable pues vienen pues 1,2 metros cuadrados los de PIR hasta 3 metros cuadrados vale y este sistema de hecho va a tener nature bicapa pues sería capaz de adaptarse a superficies convexas a superficies curvadas con grandes radios de curvatura aquí bueno pues esta es una imagen este es un chobater bicapa con lámina gris oscuro pues bueno pues sería cambiar el gris oscuro por el granulofotocatalítico nature y bueno el chobater chobater nature hemos dicho una primera este está recomendado para soportes de hormigón mortero pavimento cerámico para soportes con resistencia al fuego superior a i60 y el método de aplicación está fijado mecánicamente al soporte las fijaciones están espaciadas cada 18 a 36 centímetros y lo que equivale pues de 3 a 5 fijaciones por metro cuadrado según la zona de viento o la zona de cubierta ¿vale? ¿con qué tornillos? pues vamos a utilizar los tornillos tipo por golpeo tipo tornillo TAPCO TF de LR tanco y según espesor de aislamiento ¿vale? y una arandela de repartición cuadrangular de 4 por 4 centímetros o circular de 4 centímetros entonces si necesitamos más espesor para cumplir con los requisitos del código técnico del DBH lo que hacemos es que añadimos una capa de poliestileno extruido entre el soporte y el propio Chobater y adaptamos la longitud del tornillo ¿vale? después aquí tenéis el manual de Chobater también disponible en nuestra página web ¿vale? bueno pues aquí veis vamos a ver un ejemplo aquí tenemos un soporte de rasilla cerámica aquí tenemos un operario que está realizando las perforaciones ¿veis? como esto el material ya incorpora una banda de solape para permitir la soldadura de esta primera capa de láminas de tal forma aquí lo veis mejor ¿veis? aquí ya se han colocado las fijaciones mecánicas una vez realizado el taladro ¿vale? y lo único que falta es pues golpearlo de tal forma que el clavo pues entre dentro de de la vaina de poliamida y quede fijado al soporte y aquí tenemos la lámina la banda de lámina asfáltica que ya viene con el producto y esto será la parte que va a sellar que va a solapar con con el la capa de láminas del Chobater contiguo ¿vale? de tal forma que estas fijaciones mecánicas van a quedar embebidas en la primera capa de láminas ¿vale? después aquí tenemos ¿veis? como los rollos de Chobater ya incorporan una una banda de láminas de unos ocho centímetros para permitir el solape longitudinal ¿vale? y para realizar los solapes transversales lo que hacemos es que retiramos lamas de aislamiento térmico normalmente unas tres lamas ¿vale? y dejamos un solape de unos doce centímetros ¿vale? entonces aquí ya se habría colocado el Chobater que ya incorpora la primera capa de láminas Politaver por Pi30 y sobre este primera capa de polistireno más láminas Politaver por Pi30 colocamos la segunda capa de láminas con acabado Politaver Nature ¿vale? esto es un ejemplo de una vivienda unifamiliar bueno bueno pues comentaros que ya hemos incorporado también en nuestra página web soluciones con el sistema Chobater en Nature aquí tenemos en cubierta plana la solución S1 que sería soporte resistente Chobater XPS 50 es decir 5 centímetros de aislamiento con lámina Politaver Pol Pi30 más la lámina Politaver Nature con B50G y aquí veis las fijaciones pues sería tipo TACO TF es 50-80 y arandela de partición de 40 por 40 milímetros y esto sería la versión 1 y la versión 2 sería añadiendo una capa de polistireno extruido debajo del Chobater y añadir y utilizando fijaciones de mayor longitud entonces sería soporte resistente hecho AFAM 300 M50 este es nuestro polistireno extruido destinado a cubiertas con 300 kilopascales y 5 centímetros de espesor a continuación añadimos el Chobater que ya tiene 5 centímetros de aislamiento más la lámina Politaver Pol Pi30 y lo acabamos con la lámina Politaver Nature con B50G y entonces estas fijaciones lo que son son de mayor longitud tornillo TACO de 8 milímetros de diámetro por 100 milímetros o 10 centímetros de aislamiento máximo y 14 centímetros de longitud del tornillo porque siempre necesitamos perforar unos 4 de 3 a 4 centímetros más sobre el soporte para poder fijarlo y con su correspondiente arandela de repartición esto sería para cubiertas planas y aquí tenemos el ejemplo para cubiertas inclinadas tenemos el forjado con la formación de pendientes aquí tenemos ya el poliestireno el Chobater MXPS 50 Pol Pi30 y una segunda capa de láminas con lámina Nature y lo mismo pero añadiendo una capa de planchas de poliestireno construido Chobater 300 M50 por debajo de la misma bueno pues aquí tenéis unas bibliografías y hasta aquí hemos llegado con este webinario espero que lo hayáis encontrado interesante espero que pues hayáis descubierto una nueva faceta una nueva posibilidad de construcción sostenible y eso utilizando pues láminas asfálticas fotocatalíticas y cualquier duda que podáis tener pues estaremos encantados de poder responderos por nuestro email de asesoramiento técnico arroba chova punto com gracias por vuestra asistencia no de asesoramiento